No tenías que comprender, nunca supe valorar Hasta que te vi en el tren, pensé no volverá Sé que alguien te conquistó, y hoy ponerte en paz No queda mucho por hacer, conmigo ya no estás Oh baby, cómo puedo hacer Sabes que lo siento para que tú te quedes aquí Oh, un ciego fui para dejarte ir Quédate, baby, no me va a pasar esta vez Quédate más y otra vez Quédate más, oh baby Quédate más, yeah, yeah, yeah Quédate más, te lo ruego Quédate más, otra vez Quédate más, oh baby Quédate más, yeah, yeah, yeah Quédate más, te lo ruego Quédate más Déjame intentarlo, solo una vez más Cada callego repasó, siento que ahí está Esa que una vez lo supe valorar Oh baby, ¿cómo puedo hacer? Sabes que lo siento ¿Para qué tú te quieres a ti? Oh, ciego fui para dejarte ir No me va a pasar esta vez Quédate más, otra vez Quédate más, baby Quédate más, yeah, yeah, yeah Quédate más, te lo rego Quédate más, otra vez Quédate más, tu baby Quédate más, yeah, yeah, yeah Quédate más, te lo rego Quédate más Perdón, nena, que no te supe valorar Estoy arrodillado, dame otra oportunidad Libérame de este castigo, voy afuera De frío, quédate, te lo suplico Te voy a cuidar Porque quiero perder Dime qué puedo hacer Te vuelvo de la vida Bájate de ese tren Dejemos el pasado, matado Te juro que tal vez me fregaré Perdóname y quédate más y otra vez Quédate más, baby Quédate más Yeah, 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 yeah Quédate más Te lo rego Otra vez Quédate más Te lo rego Quédate más ¡Suscríbete al canal!